La narración de la pasión del Señor es un relato tan fuerte que creo que las palabras hoy día Son innecesarias porque realmente conmueve el corazón el escuchar todo lo que Jesús tuvo que pasar Solo por amor a cada uno de nosotros cuenta la historia que cuando el último Kaiser de Alemania Llamado Wilhelm II fue una vez a visitar Tierra Santa su séquito y seguidores era un número Tan en grande que dice la tradición tuvieron que ampliar la puerta principal de Jerusalén Para que el Kaiser de Alemania pasara con todo su carruaje y con toda su gente Cuando aquel hombre se devolvió a Alemania alguien puso un letrero en la puerta principal de Jerusalén Que decía alguien más grande que el Kaiser de Alemania pasó un día por esta puerta y sin embargo pasó montado en un burro Muy conmovedor porque ahí está la gran diferencia entre Jesús y los reyes de este mundo Los reyes de este mundo se hacen acompañar en grande quieren que se les abren las puertas para ellos pasar Pero cuando Jesús vino a este mundo vino de una forma humilde Él no entró montado en un gran carruaje, Él entró montado en un burrito para enseñarnos que es la humildad lo que nos hace grande delante de Dios Pero el mundo de hoy busca engrandecerse y queremos ser los más grandes ante los demás Sin embargo hermano y hermana déjame decirte una palabra de Dios Nosotros como cristianos estamos llamados a seguir a Jesús en el camino de la humildad Porque dice la palabra de Dios el que se engrandece será humillado pero el que se humilla será engrandecido delante de Dios Jesús hoy nos invita a nosotros a ser personas humildes, a ser personas sencillas, a ser personas sin presunción alguna La presunción, el orgullo no puede caber en el corazón de un cristiano Porque ser cristiano significa ser seguidor de Jesús y Jesús el Maestro a quien nosotros seguimos Nos dio prueba de esa humildad cuando Él en vez de escoger entrar en un caballo Escogió entrar en un burro a la ciudad de Jerusalén Y desde ese burro nos enseñó el camino que lleva a Dios que es el camino de la humildad Yo estoy seguro que cuando los discípulos partieron hacia Jerusalén Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar en Jerusalén Ellos no presentían el recibimiento que Jesús iba a recibir Ellos no presentían de una u otra manera el juicio al cual Jesús se iba a ver sometido Ellos no tenían idea quizás del rechazo que la gente luego iba a tener hacia Jesús No tenían idea de la crucifixión ni mucho menos de la resurrección Pero saben hermanos y hermanas hay algo que nosotros tenemos que saber Y es que cuando Jesús tomó el camino hacia Jerusalén Él sabía lo que estaba haciendo Jesús era consciente de que llegar a Jerusalén implicaba revelar su verdadera identidad Hasta ese momento Jesús le había dicho a la gente no digan lo que ha pasado No digan quién soy yo pero cuando Jesús eligió ir a Jerusalén Estaba públicamente revelando al mundo que Él era el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios En otras palabras en Él se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9 Regocíjate Sion, regocíjate Jerusalén porque viene a ti el Rey, el Mesías montado en un burrito Jesús Cuando Jesús entró a Jerusalén estaba diciéndole al mundo Yo soy el que todos han estado esperando Jesús sabía hermano y hermana que Jerusalén era sinónimo de sufrimiento Jesús sabía que Jerusalén de una u otra manera implicaba la muerte, el dolor, la crucifixión Pero Jesús sabía también que entrar a Jerusalén era parte de la misión que el Padre le había dado Oye hermano y hermana déjame te digo una palabra de Dios en la vida Cualquier que sea la misión que Dios nos ha dado Esa misión implica sufrimiento, esa misión implica dolor Ser padre de familia, ser un buen esposo, una buena esposa, ser un buen cristiano No es fácil, implica sufrimiento Pero sabes una cosa hermano y hermana Nosotros como hijos de Dios no le huimos al sufrimiento Por el contrario cuando llega el sufrimiento lo abrazamos y lo vivimos Con la fuerza que nos da Cristo Jesús que sufrió por amor a cada uno de nosotros El sufrimiento El sufrimiento Es parte de la misión El sufrimiento es parte de la misión Hay una iglesia que dice pare de sufrir Y cuantos cristianos se han ido a esa iglesia porque dice pare de sufrir Oye hermano y hermana lo que muchos no entienden es que el sufrimiento es parte de nuestra vida Y que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida Lo entendemos como parte de la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Yo como sacerdote muchas veces he tenido que sufrir Pero yo no renuncio al sufrimiento Porque el sufrimiento es parte de mi vocación Es parte de mi vida Es parte de lo que Dios me llama a hacer y a dar en la vida Cuando tú tengas que sufrir Recuerda una cosa Ese sufrimiento quizás es parte de lo que Dios te está pidiendo que tú vivas Pero bendito sea Dios hermano y hermana Cuando nosotros sufrimos y en vez de rebelarnos contra Dios Pedimos a Dios la fuerza para seguir adelante Porque sólo el que persevera en medio del dolor Alcanza la gloria de la resurrección Y Cristo nos da esa fuerza para perseverar en medio del dolor Jesús sabía lo que iba a pasar con Él Pero siguió adelante ¿Saben por qué lo hizo? Lo hizo para cargar con nuestras culpas Recuerdan ustedes la pregunta que Pilato le hizo a la gente Escuchen ¿Qué pregunta le hizo Pilato a aquella muchedumbre? Una pregunta muy sencilla ¿Ustedes qué quieren que yo haga con este hombre llamado Jesús el Cristo? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Crucifíquenlo Escuchen lo que Pilato le dijo a la gente ¿Por qué? Y Pilato les hace una segunda pregunta ¿Qué mal ha hecho este hombre? Ustedes me piden que lo crucifique La pregunta que yo les hago a ustedes es ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿Y qué respondió la gente? Nuevamente Crucifíquenle ¿Saben por qué hermano y hermana? Porque Jesús No había hecho nada malo Pero estaba cargando Con la maldad tuya Y con la maldad mía El que nunca cometió mal Estaba cargando con la maldad De nosotros los seres humanos Porque ustedes y yo Somos los que a veces cometemos acciones malas Más nunca Jesús la cometió Y sin embargo Él cargó con nuestra maldad Por eso dice la palabra Dios Que Él estaba cargando con nuestras culpas Y por sus llagas hemos sido sanados Oye hermano y hermana Hoy es un día Para que tu corazón Se eleve al cielo Y le des gracias a Dios Porque Jesús accedió Aceptó cargar con nuestras culpas Para que tú y yo Fuéramos libres Y fuéramos sanados Por sus llagas preciosas Que hermosos El inocente El que nunca se equivocó Cargó con nuestras equivocaciones Pero no solamente eso Al entrar en Jerusalén Jesús estaba De una u otra manera Levantando Construyendo Un nuevo reino El reino de Dios Un reino ya no basado En el poder de la espada Sino en el poder del amor Porque allí en Jerusalén Jesús iba a entregar Por todos y cada uno de nosotros Cuando ustedes van a Tierra Santa Y si algún día van a Tierra Santa Y van al lugar donde Jesús Celebró la última cena Con sus discípulos El cenáculo Hay una figura Que llama la atención En una de las columnas Del cenáculo Es decir Donde Jesús estuvo Celebrando la última cena Hay una figura grabada En la columna principal ¿Saben cuál es la figura? Es la figura De un pelícano ¿Y saben por qué los cristianos Grabaron aquella figura? Porque la tradición decía Que cuando una madre De pelícano No encuentra comida Para sus hijos ¿Saben qué hace la madre? Ella se saca el corazón Para que sus hijos Se lo coman Y así se puedan alimentar Los cristianos Quisieron que esta figura Fuera una representación De lo que Jesús hizo Porque ciertamente Cuando Jesús Entregó su vida Los estaba entregando Su corazón Para que a través De su corazón Ustedes y yo Pudiéramos vivir Para siempre En la gloria De nuestro Padre Celestial Oye hermano y hermana Simplemente te invito A que vivamos esta semana Como una semana Santa Santa Le voy a proponer Tres cosas Que creo que todos Podemos hacer esta semana Para ser esta semana Realmente santa Le voy a proponer Tres caminos fáciles Y sencillos Para que esta semana Sea la más especial En nuestra vida Primero Seguir lo que la gente Seguir lo que la gente Hace y lo que la gente Dice Hoy te quiero decir Atrévete a ser una persona Diferente Tú no tienes por qué decir Lo que los demás dicen Ni tenemos por qué hacer Lo que los demás hacen Atrevámonos a ser personas Diferentes Segundo Encuentra formas De montar un burro Y yo te estoy diciendo Que vayas al zoológico A ver si logras rentar uno Cuando yo te digo Encuentra formas De montar un burro ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Busca maneras De ser una persona sencilla Y humilde Ante los demás Busca la forma esta semana De demostrar Tu humildad Ante la gente Si nos consideramos Personas Pretenciosas Y el orgullo Muchas veces nos domina Dobleguemos ese orgullo Porque sólo los humildes Serán levantados Y glorificados Por Cristo Jesús Y tercero Permanezcamos Cerca de la cruz Porque sólo Cerca de la cruz Podemos encontrar El perdón de Dios Yo siempre he creído Que en el corazón Que en el corazón De nosotros Hay un Judas Hay un traidor En el corazón De nosotros Hay un Pedro Que traiciona a Jesús Cuántas veces Ustedes y yo hermano Le hemos prometido Algo a Dios Para luego traicionarlo ¿Saben por qué? Porque la verdad Sea dicha Hay un Judas Y un Pedro En cada uno De nosotros Pero sólo en la cruz Podemos encontrar Que en medio De nuestra traición Hay un Dios Que nos recibe Con amor Por eso Estemos cerca De la cruz Y dejemos Que la sangre De Jesús Caiga sobre nosotros Para que seamos Perdonados Y podamos disfrutar La vida nueva Que Cristo En Pascua Nos quiere regalar Que el Señor Nos bendiga Que el Espíritu de Dios Nos sostenga Y que esta Semana Santa Sea realmente Una semana De santidad Para cada uno De nosotros Por Cristo nuestro Señor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén